Hoy, ¿me agarraron con el teléfono? Bueno, yo solamente estoy dando un ejemplo de lo que por ahí vemos muchas veces que hacen otros ciclistas y realmente está muy mal porque la seguridad es lo más importante. En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a un montón de cosas que no debemos hacer cuando vamos en bicicleta. No es un secreto que en la mayoría de países es ilegal mandar mensajes o hablar por teléfono. Esto es una cosa que realmente distrae mucho y muchas veces no somos conscientes de lo que realmente distrae el teléfono. No importa si vamos solos o si vamos en un grupo, siempre es peligroso. Por ejemplo, si vamos escribiendo un mensaje, iremos solamente con una mano y tendremos una para utilizar el freno, por lo cual no tendremos mucho tiempo de reaccionar si pasa cualquier cosa. Por otro lado, si vamos prestando atención al teléfono, no veremos bien lo que pasa en la carretera y solo faltan 5 segundos para que suceda cualquier cosa. Hay muchos estudios que dicen que la gente que utiliza el teléfono en bicicleta tiene como mínimo un 40% más de tener algún accidente. Por eso, lo mejor será el teléfono, tenerlo en el bolsillo para alguna emergencia y si nos llaman, tenemos dos opciones, parar y atender el teléfono y luego seguir o si no, dejar que suene y ya llamaremos. Tirar basura en las carreteras. Esto es algo que podríamos decir que ha mejorado muchísimo en los últimos años ya que la gente es mucho más consciente de lo que contaminan los envoltorios, ya sea de las barritas, los geles o lo que llevemos para comer. Así que lo mejor será que volvamos a casa con todos los envoltorios que hemos salido. Una cosa que generalmente molesta un poco más, podríamos decir que son los geles, ya que nos suelen quedar restos de los geles en los bolsillos. Pero una solución fácil es envolverlos de arriba hacia abajo y luego meterlos en el bolsillo. O si no, podemos utilizar una de las caramañolas que está vacía, ponerlo ahí dentro. Nunca, nunca debemos salir de casa sin los repuestos. ¿A quién no le pasó alguna vez decir, bueno, voy a dar una vuelta por acá, cerca de casa, así que no llevo nada? Y ese día pinchar cuatro veces. Bueno, cuatro no, porque si no llevamos cámara solamente podremos pinchar dos veces. Así que lo mejor será llevar como mínimo una cámara y un inflador, aunque vayamos a hacer solamente una vuelta corta. Si tenemos que elegir entre una de las dos, porque no queremos llevar las dos, no tenemos o no tenemos ganas, yo elegiría la cámara, ya que en la carretera cualquiera nos prestaría un inflador y si nos tiene que prestar una cámara, quizás esa persona sea quien se quede sin repuestos. Cuando vamos por la ciudad o donde hay coches parados, nunca debemos ir demasiado pegado a los coches, ya que si alguno de estos abre la puerta, no tendremos tiempo para reaccionar. Tampoco estoy diciendo que tenemos que ir por el medio de la carretera, sino que tenemos que ir a una distancia que nos dé tiempo a reaccionar, porque siempre nos podemos encontrar con algún conductor despistado. Eso sí, cuando rodemos cerca de los coches, ir muy, muy atento, ya que las puertas son muy peligrosas. Cuando vamos en bicicleta es normal tener mocos y que nos ponemos la nariz, es una realidad, pero no lo tenemos que hacer de una manera que le vayan a parar todos nuestros mocos a nuestro compañero de atrás cuando salimos en una grupeta. Muchas veces lo hacemos sin querer, sin darnos cuenta, y otras veces no tenemos en cuenta el viento o la velocidad que vamos. Así que lo mejor será avisar dentro de lo posible con la mano y luego movernos un poquito hacia el costado y sonarnos la nariz. Así evitaremos que el que va detrás se lleve un disgusto. El ir en bicicleta no nos hace diferentes ante las leyes de tráfico, así que no hay que romper estas leyes. Sobre todo aquella que dice que no debemos ir a más de 50 por hora en las zonas urbanas. Bueno, hablando en serio, cada día veo a más y más gente que no para en los semáforos. Esto es realmente peligroso y además irrita a los automovilistas que comparten la carretera con nosotros. Por eso, muchachos, el semáforo en rojo es para todos. Lo mejor será frenar, esperar a que se ponga en verde y luego seguir. Si tu preocupación es la velocidad media, siempre podés parar el GPS antes de llegar al semáforo y una vez que recuperaste un poco de velocidad, volverla a dar. Bueno y hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy y estas son algunas de las cosas que no debemos hacer cuando vamos en bicicleta. Recuerden que si las evitamos vamos a poder mejorar muchísimo nuestra seguridad. Esta es una lista muy larga y nos hemos dejado un montón por el camino, así que si se les ocurre alguna la pueden dejar aquí debajo en la sección de comentarios. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Chao, chao.